El Espíritu Santo Caminaré entre las piedras Hasta sentir el temblor En mis piernas A veces tengo temor Lo sé, a veces vergüenza Estoy sentado en un tráter desierto Sigo aguardando un temblor En mi cuerpo Nadie me dio partir Lo sé, nadie me espera Hay una grieta En mi corazón Un planeta Con desilusión Sé Que te encontraré en esa ruina Ya no tendremos que hablar El temblor De besar en el templo No sé, será un buen momento Hay una grieta En mi corazón Un planeta Con desilusión En mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esperando el temblor Caminaré entre las piedras Hasta sentir el temblor Oh, 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 oh Esperando el temblor Siempre sentado en un tráter desierto Aguardándote, mi amor Oh, 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 oh Esperando el temblor Hay una grieta En mi corazón Y un planeta Con desilusión Oh, 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 oh Esperando el temblor Despiértame Despiértame Después que pase el temblor Sí 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 ¡Gracias!